Esto no lo verá usted en Televisa, y luego no nos quieren, y luego los de Televisa y los chayoteros no nos quieren a nosotros, nos hacen de menos, que ni periodistas somos, yo jamás he dicho que soy periodista, pero le echamos muchas ganas para estar del lado del pueblo y del lado del presidente, que piensa en el pueblo, no como ellos, y a mucha honra no hemos recibido ni un peso partido por la mitad de ningún gobierno, mucho menos de Peña Nieto, no somos pues chayoteros. Pero aquí sí hablamos de esto amigos, vean nomás, AMLO y Nayib Bukele se reúnen en casa presidencial de El Salvador, ande pues, es su segunda parada en El Salvador, recordemos que ayer López Obrador inició su gira en Guatemala, a ver qué dice la nota. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, este viernes, en la casa presidencial, esto en el marco de su gira de AMLO por Centroamérica y el Caribe. Tras el recibimiento, los mandatarios sostendrán una reunión en la que abordarán diversos temas de interés para ambos países como la migración, el narcotráfico y proyectos de apoyo agrícolas de aquellas regiones. En su viaje a ese país, López Obrador es acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, el de Marina Rafael Ojeda, el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia Jesús Ramírez, así como su finísima y distinguida esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Posteriormente a la reunión, AMLO y Bukele acuerdan incrementar al doble, fíjense nomás, al doble, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Dijo López Obrador, miren, porque nos habló, ¿no? Y también ahí a un ladito de Bukele lo dijo, miren, los güeyes de Estados Unidos, o sea, Biden y sus achichincles, no nos autorizaron los cuatro mil millones de dólares para ayudar precisamente a Centroamérica, así que nosotros vamos a apoyar. Dijo López Obrador que México va a poner una parte y el sabrador va a poner otra parte para estos programas del Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque recordemos que ayer comentaba López Obrador que Estados Unidos prefirió darle a Ucrania no cuatro mil millones de dólares, no ocho mil, no quince mil, no veinte mil, treinta mil millones de dólares a Ucrania, pero les dolió el codote dar cuatro mil millones de dólares a Centroamérica, así sonó. Entonces dijo López Obrador a la chingada. Nosotros no nos vamos a estar esperando. El 97% consideró haber desarrollado habilidades laborales que contribuyen a su arraigo en el país. El 91% dijo que el programa le permitió conocimientos relacionados a su formación profesional. A la vista de este resultado, es de esperar que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos terminen por entregar los cuatro mil millones de dólares que el presidente Biden ofreció a invertir en estos programas, de modo que puedan ampliarse en los tres países de Centroamérica. Pero como lo mencionó el presidente Bukele, estoy de acuerdo, no tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie. Tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos libres y soberanos. Y me da mucho gusto anunciar aquí, en El Salvador, que a propuesta del presidente Bukele, se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Pues ahí tienen amigos, ¿qué le vamos a estar pidiendo teta a los gringos? Pero imagínense, ¿no? Lo irónico del asunto. A ver, vean nomás, ¿no? Lo que es ser genocidas a nivel mundial. Y se quejan, ¿no? Que AMLO ataca a los chayoteros. Desde hace cuatro años dijo AMLO que se le ha estado insistiendo en que suelte feria para apoyar a Sudamérica. Entonces, han pasado cuatro años y no han hecho nada, ni un dólar, ni un dólar han dado, ni un dólar, ¿eh? De los cuatro mil millones de dólares. Pero fíjense que hace cuarenta y cinco días, bueno, vamos a ponerle hace sesenta días, que se le pidió a Estados Unidos a apoyar, la ONU lo dijo, hay que apoyar a Ucrania. Y luego, luego, ha dicho AMLO en menos de cuarenta y ocho horas, aprobaron treinta mil millones de dólares. Caray, no podían haber dicho, bueno, ya que se autorizó dinero, le vamos a escarbar a esos treinta mil millones, cuatro mil millones para mandarlos a Centroamérica. Total, Ucrania que no compre, que compre menos armas, ¿no? ¿No le alcanzaban a Ucrania veintiséis mil millones de dólares? No, pero están gruesos, están pesados. Por eso dijo AMLO, pues no les vamos a estar pidiendo ayuda a esos reverendos y más reverendos.